Acaríciame Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame, mi cosa como yo deseo No me nace, que no importa que no sepas Mi nombre, nuestra mañana puede ser Y solo hombre, el que está en mi lecho Haciendo un amor Acaríciame, mi silencio me deja verlo 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 Acaríciame, mi silencio me deja verlo